Hola, soy Daniel Santolalla, tengo 29 años y soy representante de Mister Internacional Navarra 2019. Dedico la mayor parte de mi tiempo al cuidar la salud de las personas en mi centro de entrenamiento personal y además a realizar y emprender nuevos proyectos. Ahora que ya sabéis algo más de mí, os voy a revelar algunos de los lugares más característicos de mi tierra. ¿Me seguís? Comenzamos por Pamplona y la Plaza del Castillo, considerada el cuarto de estar de todos los pamploneses por los acontecimientos importantes que suceden en ella. El casco viejo, núcleo de los comercios de la ciudad y un paraíso de gastronomía, ya que, como no podía ser de otra manera, esta maravillosa tierra cuenta con 15 certificaciones de calidad. Además, es en estas calles donde transcurre el encierro de las mundialmente conocidas fiestas de San Fermín, que levantaron pasión hasta en el mismísimo escritor Ernest Hemingway. Pamplona también destaca por su gran cantidad de parques y jardines. Uno de los más representativos es la taconera. Es el parque más antiguo y hermoso de Pamplona, asentado sobre una fortaleza y que alberta en sus fosos un pequeño zoo, donde conviven, en estado de semilibertad, distintas especies animales. A lo largo de la provincia descubrimos una arquitectura variada, reflejada en sus distintos castillos y monasterios. Navarra consta de una gran diversidad de paisajes y contrastes en los que poder pasear, realizar ejercicio y desconectar del mundo para conectar con la naturaleza. Por las hijas e hijos de Navarra, por las hijas e hijos de España, y por el orgullo de poder representar a mi país, porque quiero ganar, voy a dar el 100% por Mister Internacional España 2019. ¡Gracias!